Me llamo Sergio Hispano, soy responsable de los mercados español, portugués y latinoamericano en Jope. El grupo Jope es el líder del mercado europeo en la fabricación de sistemas de herrajes. Desarrollamos, producimos y comercializamos manillas para puertas y ventanas. Jope es una empresa familiar fundada en 1952 por el señor Friedrich Jope en Alemania, cerca de Düsseldorf, y actualmente tenemos nuestra sede central en Suiza y cuenta con unos 3.100 empleados en todo el mundo. Nuestras manillas de puertas y ventanas de la marca Jope, la manilla que decora, se fabrican de forma ecológica y optimizando recursos en Europa, en instalaciones de producción certificadas, en los materiales de aluminio, acero inoxidable, nylon y latón. Para que nuestra calidad sea tangible, ofrecemos 10 años de garantía sobre la función del mecanismo en todas las manillas Jope. La casa pasiva Showpass de Energy House fue equipada con manillas de la línea Amsterdam en aluminio y acero inoxidable, siendo respetuosas con el medio ambiente, la salud y duraderas y resistentes a la corrosión y los ácidos. Como fabricantes, somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos con un medio ambiente saludable. La eficiencia energética y la protección del medio ambiente son, por tanto, esenciales en la producción de nuestras manillas. En Jope estamos convencidos de que es un enfoque de futuro actuar de forma ecológicamente sensata en cada proyecto de construcción, alcanzando de forma óptima los estándares de las casas pasivas. Por lo tanto, apoyamos el proyecto Showpass con plena convicción.